Hola, hoy les voy a comentar 5 sin razones de Por 13 razones. El 31 de marzo de 2017 se estrenó por Netflix la serie 13 Reasons Why o Por 13 razones, basada en el bestseller de J. Asher publicado hace una década. La trama es que Hannah Baker, una estudiante adolescente, antes de suicidarse graba 6 cassettes y medio en donde culpa específicamente a 12 personas por la decisión de quitarse la vida. La cuenta de 13 se ajusta porque una de estas personas es doblemente responsable. El paquete de estas grabaciones debe ser escuchado por cada una de estas personas señaladas y luego pasárselo a la siguiente de la lista, con la amenaza que si no lo hacen hay otra persona que tiene en custodia una copia de todo ese material con el mandato de hacerlo público si alguien rompe la cadena. En este video voy a comentar mis impresiones personales sobre la serie, que pese a su éxito de audiencia no son muy favorables. Al igual que las demás opiniones expresadas en mi canal, esto no tiene la pretensión de que alguien tenga que coincidir a fuerza con ellas, pero sí voy a tratar de darles algún fundamento para que no sean tan antojadices. Pero antes de enumerarlas, debo decir algo importante a nivel personal. La experiencia del suicidio la padecieron cuatro personas a las que conocí en diferentes momentos de mi vida. Un compañero de colegio, un amigo muy querido en la universidad y dos estudiantes adolescentes en diferentes edades. Por eso, por lo que sé y por lo que me afectó, creo que puedo hablar del tema no sólo desde una perspectiva teórica. Pero bueno, vamos a lo que venimos y es cuáles son esos cinco grandes puntos flacos o sin razones de esta serie por trece razones. Primera sin razón, culpar a otros del suicidio de alguien. El suicidio es una decisión íntima, personal, que por cruel que pueda parecer decirlo, no depende tanto de las circunstancias objetivas, sino de la imposibilidad subjetiva o psicológica de una persona para lidiar con esas circunstancias. Eso lo admite incluso la propia protagonista, Hannah Baker, en los capítulos finales. Claro que hay personas que pueden haberle hecho daño, como sin intención, a quien se acaba suicidando. Pero lo que no hay es una relación automática de causa y efecto que establezca que en esta situación o ante este daño siempre se va a terminar en suicidio. Es más, lo que para alguien puede ser una causa de suicidio, para otra persona puede ser al contrario un motivo para fortalecerse y seguir luchando. De lo que se debería tratar aquí no es de repartir culpas como una venganza personal o como si el mundo tuviera la obligación de girar a tu alrededor, sino de fortalecer el carácter para poder hacerle frente a esas situaciones difíciles. Segunda sin razón, da igual como sean tus padres. A ver, mejores padres que los de Hannah Baker, la protagonista, no puede haber. Son dedicados, comprensivos, amorosos, siempre tienen una palabra de ánimo y apoyo para ella, están dispuestos a escuchar, incluso hasta las llamadas de atención y las sanciones son bastante tolerantes, respetuosos y equilibrados. ¿Y de qué sirvió eso? De nada. Porque Hannah nunca buscó apoyo, consejo ni ayuda en su papá o en su mamá, que son al final los más castigados por la tragedia. Y no es porque ellos no estuvieran dispuestos a darle esa ayuda o ese apoyo, ni porque estuvieran pendientes solo de los negocios o de las cuentas o del trabajo. No, no, no. Es porque ella, Hannah, al igual que muchos otros adolescentes, los mantuvo siempre apartados, al margen y jamás les confió nada. Tercera sin razón, va a analizar los factores que llevan a un suicidio. Seguramente este es el punto más débil y más notorio de la serie, y es lo que más comentarios negativos ha provocado. A ver, con una lista de 13 razones y dedicándole un capítulo a cada una, lo que acaba sucediendo es que se les da la misma importancia jerárquica a todas esas razones, desde las más serias y graves hasta las más banales y hasta cierto punto ridículas. O sea, todas quedan al mismo nivel. En un rápido recuento, de esas 13 razones está claro que hay 3 situaciones muy graves, 2 de abuso sexual y un accidente no reportado que provoca una muerte. Hay otras 3 más o menos graves relacionadas con la divulgación de fotografías inapropiadas. Pero hay otras 4 que son bastante triviales, o sea, son bromas de escuela, que si bien no son correctas, pero son bastante comunes, y para lo único que sirven en la serie, es para dejar ver un carácter de drama queen de Hannah y de sobrereacción de ella. Luego, hay otras 2 razones en donde los supuestos culpables, que serían el propio Clay, el protagonista, y Mr. Potter, el psicólogo, realmente no son culpables, sino que la situación misma fue echada a perder por la propia protagonista Hannah. E incluso hay otra situación, la del poema divulgado, que sólo Hannah en su psique oscura la ve como negativa. Entonces, claro, alguien puede decir, ah, es que no son los hechos individuales, sino el conjunto de ellos lo que llevó al suicidio a Hannah. Pero entonces, volvemos al primer punto que mencionaba, que la clave no está en las circunstancias en sí, sino en la capacidad de cada persona para lidiar con esas circunstancias. Es decir, su inteligencia intrapersonal, su fortaleza espiritual o de carácter. De hecho, si lo piensan bien, hay otros personajes en la serie, como Justin y Jessica, que igual tendrían tantas o más razones que Hannah para suicidarse, pero reaccionan diferente. Y si seguimos la lógica de Hannah de culpar a otras personas, ella misma vendría siendo la principal culpable de que otro chico, Alex Standal, se pegue un tiro en la cabeza. Y así, con esa lógica, no llegamos a ninguna parte. El problema es que por series y por enfoques como este, y por no tener claro este punto, es que cuando hay un suicidio, no faltan titulares sensacionalistas y superficiales como adolescente se suicida porque la dejó el novio, o joven se suicida porque discutió con sus padres, o estudiante se quita la vida porque reprobó una materia. Cuarta sin razón. Querer justicia sin denuncia. En el capítulo final, cuando Hannah dice que va a darle una última oportunidad a la vida, acude al consejero escolar en busca de ayuda. Francamente, no me puedo imaginar a alguien más sensible ante los problemas juveniles y mejor capacitado para tratarlos que Mr. Porrer, el psicólogo. Pese a la reticencia inicial de Hannah, él, Mr. Porrer, logra establecer comunicación y que ella cuente parcialmente qué es lo que le ocurrió, que fue, en este caso, una agresión sexual por parte de otro chico del colegio. Mr. Porrer actúa muy profesionalmente y, además de mostrarse empático y ofrecerle apoyo, le aclara las dos opciones que ella tiene en ese caso. Una es dar el nombre del agresor y denunciar el hecho a la policía, a lo cual el mismo Mr. Porrer está obligado como consejero escolar. O dos, si no hay suficiente evidencia incriminatoria o si el hecho no está claro, hacerle ver el peligro de una denuncia sin fundamento y que, en ese caso, es mejor abstenerse de hacerla. En este punto hay que tener mucho cuidado porque, seguramente, alguien va a salir diciendo ¡Ey, pero sí hubo agresión! Y sí, la hubo. Pero eso lo sabemos los espectadores porque vimos las escenas que así lo muestran. Pero desde el punto de vista legal y en la posición del consejero, en el contexto del sistema judicial estadounidense, si la propia víctima no aporta información suficiente, ni siquiera su testimonio, a menos que se le garantice 100% que el agresor va a ser condenado, ¿cómo se le puede apoyar o ayudar institucionalmente? Alguien va a decir, como Hannah, ¡Ah, es que el consejero debió insistir! Ajá, pero es que Hannah salió molesta y a toda prisa de la oficina sin dar tiempo a nada más porque esa misma noche procedió a suicidarse. O sea, la lógica de Hannah es a ver, tengo la firme determinación de suicidarme y como usted no me detiene, entonces usted es el culpable. ¿Qué sentido tiene eso? Quinta sin razón. Mandar al carajo a quien te quiere. A ver, es evidente desde el primer capítulo que el chico, Clay, está enamorado de Hannah y que el sentimiento es recíproco, pero ambos no se atreven a aceptarlo ni a decírselo mutuamente. En cuanto a la visión negativa que Hannah tiene del género masculino, también está claro que para ella Clay es diferente porque muestra respeto hacia ella como persona en toda su integridad. ¿Y de qué sirvió eso? De nada. Porque en el momento en que se va a realizar el encuentro amoroso de ambos, Hannah sufre de un ataque de androfobia, es decir, de repulsión hacia todos los hombres por el hecho de serlo. Entonces, ella empuja y le grita a Clay ¡Vete al carajo! ¡Vete al diablo! ¿Y qué hace él? Pues exactamente lo que debe hacer, irse en atención a la exigencia de Hannah, respetando su rechazo. Es decir, él actuó correctamente, pero cuando ella, Hannah, narra posteriormente la experiencia en su cinta grabada, esa anécdota en particular, ella le dice a Clay ¿Clay por qué te fuiste? ¿Por qué no insististe? ¿Por qué no te quedaste? Y por eso ella lo pulpa y lo pone en las cintas. Así no se puede. En conclusión, me parece muy bien que se ponga sobre la mesa el tema del suicidio, que se hable y que se debata sobre ello, aunque esto quizás debería hacerse de una perspectiva un poco más madura y profesional de la que se presenta en esta serie, la cual puede ser en todo caso un punto de partida. Pero, si quieren mejores opciones para enfocar este tema en el suicidio, pueden buscar la novela corta Werther de Goethe y en cine La Sociedad de los Poetas Muertos protagonizada por Robin Williams. Nada más tengan cuidado que la trágica belleza de estas obras que acabo de recomendar no los vaya a seducir porque esta vida es lo único que tenemos y hay que aprovecharla sin caer en semejantes depresiones. Y si necesitan ayuda, búsquenla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!